El Euterio El Euterio El Euterio Pues como sea, Diego, no nos podemos detener, ¿sí? Tú y Mariano ya tienen todo planeado. Si necesitamos café gourmet, pues bueno, vamos a conseguirlo en otro lado y ya. Es que no es solo eso, Paloma. ¿Qué va a pasar si perdemos los cafetos, las plantas? Ay, pero... Yermi ya está despierto. Vamos, Paloma. No, no, no. No, digo, yo creo que mejor vas tú solo para no agobiarlo tanto. ¿Sí? Está bien. No. Ay, ¿cómo vas a hallar? Pues agotado, pero mucho mejor. Pero lo que me preocupa es que con todo lo que está pasando, pues no puedes estar tranquilo. No, pues no, no mal, pero tú tranquila, ¿sale? Sí, pero... Ay, miren, aquí me encontré, llore y llore. Hola. Ven acá. Al rey de la casa. Ven acá. ¿Dónde creen que me lo encontré? ¿Dónde? Chilla y chilla en la cocina. ¿Cómo? Ay, dice que no se quiere despegar de él, favorito estaba llore y llore. Pues es que pobre niño, sí. Después de lo de Matilde, que no pasa con ella. Y además me contó el honor, eh, pobrecito. Ahora sí tengo que tener bien cuidadito, ¿verdad, mi amor? ¿Qué pasa? No, Dios. ¿Qué está guasochata? Ay, aquí estás, ¿verdad? Y ahora todo el tiempo lo voy a llevar porque ya tienes hambre, ¿verdad, mi amor? Sí, pues con razón está tan grandote. Espérame, se come todo el día. Come todo el día. Es un niño saurio, tiene unos hoyitos en la mano preciosa. Ay, Dios. Miren, si se dan cuenta, todo este pleito empezó por la tontería de querer ganar la competencia de tener al heredero de los Sánchez Serrano. Sí, sí, sí. Y fíjense, resulta que el heredero de los Sánchez Serrano es hijo de nuestro queridísimo Miguel y de nuestra amiga que, bueno, que a paso descansé. No, será tu amiga. No, no, Daniela, 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 ya deja de decir tonterías, ¿no? Por favor. No, hombre, no te lo tomes tan en serio, no te enojes, es la verdad, punto. Hay que saberse reír de sus propias. Digo, además no importa de quién sea hijo, ¿no? Porque, bueno, su verdadero papá y el único es Diego, ¿cierto? Cierto. Bueno, y además... Yo también soy su tía, ¿eh? Bueno, sí, ustedes son sus tías, sí. Soy su tía, ¿saben qué? Mejor me lo voy a llevar, está muy inquieto, el tío. ¿Tiene calentura en serio? Sí, está... Yo también lo sentí un poco. ¿Sabes qué? Voy por el teléfono del pediatra porque está llorando mucho. A ver, ven, debe estar enfermito. Ahorita le voy a hacer un testito para que se calme, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? Parece que el efecto del químico solo haya sido directamente en el fruto. ¿Quieres decir que las plantas pueden estar bien? Ajá, puede que estén bien. ¿Entonces qué hacemos? Mira, primero tienen que revisar cafeto por cafeto, es muy importante, revisar el tallo. Si ven que tiene manchas de color ocre muy pronunciadas, es que se está secando y desgraciadamente no se puede hacer nada, Diego. Pero si el tallo, escúchame bien, si el tallo está verde, aunque las hojas y el grano estén mal, pues todo eso quiere decir que el cafeto se puede recuperar. Supongo que tenemos que hacer una limpieza en la tierra. Y cortar todas las hojas y el grano, pero todas que estén afectadas, todas, absolutamente. Pero esta cosecha ya la perdimos. Ánimo, Diego, mira. Sí, perdimos el cosecha, pero no el cafetal. Para el próximo año tendremos un excelente café, tú vas a ver, Diego. Diego, había algo que te quería comentar, pero no quería que oyeran los demás, ¿entiendes? Es que no quiero causar más alarma de la que existe ahorita. ¿Qué es lo que te preocupa, Jeremy? La presencia de ese tipo de miguel aquí en la hacienda. Y mira, es que no es nada más por lo que me ha hecho a mí, sino por mamá Ney, por las mujeres de aquí de la hacienda, Diego. Es muy peligroso. Y mi hijo. Tienes razón. Ese tipo es un cobarde y nada más está buscando el momento de atacar. De alguna manera tenemos que buscar el solución para detenerlo, Diego. A veces pienso que la única manera de hacerlo es, como dijo Aurelio, metiéndole un tiro en medio de las cejas. María Mercedes, ya te dije que no quiero flores en la casa. Quítalas todas, por favor, ¿me oíste? Sí, señora. ¿No te esperaba tan temprano? ¿Por qué? ¿Esperabas a alguien? No, a nadie. ¿Te sientes mal? Fabián. Las cosas no están funcionando como debieran. Yo pensé que todo estaba saliendo bien.